Si no me querías Por ti, si yo era la persona equivocada No hubiera pasado nada si me hablas con la verdad Pero no, no quisiste ser sincera ¿Qué ganaste con romperme el corazón de esta manera? Si sabías que jamás fuiste cualquiera Al contrario, fuiste todo para mí ¿Qué ganaste? ¿Quién te dijo que eso era lo correcto? Destrozar mi corazón que estaba inquieto Por amor, porque yo creí en ti Música Si yo era la persona equivocada No hubiera pasado nada si me hablas con la verdad Pero no, no quisiste ser sincera ¿Qué ganaste con romperme el corazón de esta manera? Si sabías que jamás fuiste cualquiera Al contrario, fuiste todo para mí ¿Qué ganaste? ¿Quién te dijo que eso era lo correcto? Destrozar mi corazón que estaba inquieto Por amor, porque yo creí en ti Música 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 Música